...había sido su encuentro personal con Jesucristo resucitado. ... ...había sido su encuentro personal con Jesucristo resucitado. ... El próximo domingo estaremos participando de la celebración de la Eucaristía desde la parroquia de San Cristóbal y San Rafael en Madrid. Allí celebraremos la jornada de la responsabilidad en el tráfico, la jornada de la pastoral de la carretera. ... 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